Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos concretamente a Qubitech. Tenéis ahora mismo en pantalla directamente un vídeo en el cual promocionan casas de lujo, coches de lujo... Bueno, vais a determinar un poquito qué significa este sistema, si es fiable o no. Si evidentemente estamos ante un sistema con una fórmula mágica en la cual nos están originando beneficios pasivos, sin hacer absolutamente nada, es decir, nos están regalando literalmente dinero todos los días, y todos los meses de una rentabilidad que vais a alucinar. Y evidentemente estáis aquí con una promoción, una promoción que lógicamente cada uno se la puede creer, puede determinar que es un sistema fiable, puede determinar que es un sistema en el cual es lícito, que va a encontrar en la red automáticamente positividad, si divulgas directamente esos enlaces de afiliado, y lógicamente te vas registrando a través de otros usuarios, otros youtubers en el cual os están mostrando lo que tenéis ahora mismo en pantalla, un sistema que, bueno, nos indica que vas a ser millonario, que vas a realizar unas inversiones pequeñas y vas a originar este tipo de lujo en tu vida. Bien, bueno, aquí tenéis directamente un poquito un vídeo, pero lógicamente nosotros vamos a ir más allá, vamos a ir un poquito a qué significa Qubit Edge, a dónde nos quiere llegar y si es fiable o no este tipo de sistemas, y actualmente usuarios externos en la red, que es lo que nos están comentando acerca de Qubit Edge, lógicamente actualmente en 2020. Muy atentos a lo que viene a continuación porque vais a alucinar. Dentro vídeo. Tenéis ahora mismo en pantalla el portal web de Qubit Edge, aquí tenéis ahora mismo directamente lo que nos ofrece, vamos a verlo un poquito determinadamente qué es, cómo funciona, qué es lo que nos origina de rentabilidad, cuánto es el depósito mínimo, bueno, un poquito la explicación de qué significa Qubit Edge para cualquier usuario que esté ahora mismo visualizando este vídeo, igual no sabe qué significa esta plataforma, y evidentemente igual el día de mañana tiene esas dudas de si invertir o no, pues lógicamente espero que en este vídeo se os quite directamente las ganas y os abra un poquito los ojos. Bien, tenéis ahora mismo Qubit Edge aquí ahora mismo en pantalla, lógicamente es un sistema en el cual a primera instancia nos muestra alrededor de un 25% de rentabilidad mensual, sí, 25%, una barbaridad de rentabilidad, en el cual más o menos en 10 meses vas a originar una rentabilidad de un 250%, y evidentemente, pues bueno, te inculcan un poquito ciertas rentabilidades, cierto contrato, en el cual cuando alcanzas ese 250% de ROI, pues lógicamente el contrato se termina, ¿vale? Se termina y directamente, pues bueno, pues ya has originado esa rentabilidad y ya eres un usuario que ya o tienes que introducir otro tipo de inversión, otro tipo de paquete, o lógicamente has terminado, ¿bien? Has originado tanta rentabilidad que lógicamente para ya, no nos quites ya más dinero, ¿bien? Vale, esto es directamente un poquito lo que vais a encontrar aquí, pero no solo eso, sino también nos venden robots. Actualmente, a día de hoy, como bien sabéis, Arvistar, un sistema en el cual también originaba un community bot, unos robots a nivel de, bueno, de Europa, usuarios en toda Europa se estaban invirtiendo en este tipo de sistemas, con robots, automatismo, en el arbitraje, bueno, todo ese tipo de ámbito, y lógicamente lo pararon, ¿bien? Lo pararon debido a un error en un algoritmo, bueno, lo que demandaron directamente, evidentemente, de este tipo de sistemas. Ahora parece ser que Cubitech, otro tipo de plataformas, pues también nos promocionan robots, con rentabilidades de un 7% al mes. ¿Te lo puedes creer? ¿No te lo puedes creer? Sistemas del pasado también han tenido problemas con robots, este tipo de sistema no, sí, bien, cada uno sabrá, evidentemente, lo que desea hacer y dónde desea invertir, pero, lógicamente, fiable no lo es, ¿bien? No solamente por Arvistar, sino ahí tenéis directamente una prueba en la cual actualmente ha ocurrido, no decimos que sea exactamente igual que ellos, pero, lógicamente, nadie se puede fiar de este tipo de sistemas que te están directamente regalando dinero sin hacer nada, ¿bien? No solo eso, si nos vamos directamente un poquito a, bueno, lo que nos vamos a poder llegar a invertir, ¿desde dónde? Bueno, un poquito todo, pues empiezas desde un costo muy pequeño, 100 dólares, ¿bien? 100 USDT, y a partir de ahí, pues empiezas a originar, pues, lo que hemos estado comentando, ¿no? Serían el 25%, 25 dólares al mes, hasta un resultado de un 150%, que, lógicamente, es tu costa de licencia, que máximo vas a tener 250%, ¿bien? Eso es lo que nos indican y luego, pues, evidentemente, puedes introducir mayores depósitos, mayores ganancias, bueno, todo es, evidentemente, exponencial, contra más depósitos, más ganas, lógicamente. Bien, este tipo de sistemas, cuando vayáis ahora mismo a visualizar ahora mismo en la red, y, bueno, habrá muchísimas opiniones en este vídeo al respecto que dirán que, bueno, Cubitech es fiable, Cubitech tiene una entidad empresarial, tiene un equipo directivo en el cual es la imagen y la están publicando externamente a las redes sociales, Cubitech paga, sí, paga ahora, ¿bien? Paga actualmente porque todos estos sistemas, cuando comienzan, tienen que pagar. Lógicamente, todos los sistemas que hay ahora mismo en la red, como Arvistar, Quailan, MidCapital, todos estos tipos de sistemas, Nimbus, van a pagar, siempre, a todos los usuarios al empezar, pero esto no significa absolutamente nada. Que paguen al principio no significa que van a pagar dentro de 10 años, como son sistemas en los cuales, pues, nos indican que quieren llegar a tener 10 millones de usuarios para el año 2025. Es decir, tú no sabes lo que va a ocurrir en el 2024 con este tipo de sistema, igual ya ni existe. ¿Bien? ¿Que hayan pagado 2020? Bueno, sí, pero eso no significa que sea un sistema fiable al 100%. ¿Bien? Con lo cual, cualquier visualización que veáis acerca de opiniones de usuarios, no las tenéis que creer porque, lógicamente, tienen un enlace, tienen un sistema de red networking que, lógicamente, cada usuario que un cliente trae, digamos, digamos, de decir, si traes un amigo, ¿bien? Tú vas a recibir X porcentaje al mes por ese amigo que haya invertido. Con lo cual, cualquier cliente que visualicéis en la red, en YouTube, en Google, en cualquier blog, que esté divulgando este tipo de sistema, lógicamente, ¿qué vais a certificar? Esa positividad, porque ese usuario que os está mostrando un poquito qué significa este tipo de plataformas os va a divulgar siempre positividad porque él va a recibir dinero. Y cuando recibes dinero y hay dinero por medio, lógicamente, la gente divulga siempre lo que realmente no es, pero hay que generar directamente esa ganancia pasiva. Bien, esto ocurre directamente con muchos sistemas que, lógicamente, se están exponiendo directamente en el canal. Ocurre directamente con los mencionados anteriormente y se incluye también Omega Pro o multitud de sistemas más. Bien, esto no es un sistema en el cual ahora mismo ha encontrado la fórmula mágica, como ellos indican, a través de tecnologías cuánticas. Y, lógicamente, ya cada usuario va a empezar a otorgar ganancias. Pero, ahora cada uno puede decir, bueno, esto es un sistema totalmente fiable. Bien, respeto su opinión. Nos veremos directamente en los comentarios dentro de un tiempo. Pero fijaros directamente cómo nos lo venden. Nos lo venden también con lujo. Y si nos vamos directamente aquí a lo que nos cuenta de, bueno, lo típico, ¿no? Esto es muy típico. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que en otro tipo de sistemas como Worldwide Capital o multitud de sistemas del pasado, que han sido totalmente estafa, nos iban vendiendo, ¿no? Son típicos esquemas poncis directamente en los cuales la gente igual no ve. Pero, bueno, cada uno sabrá lo que quiere determinar. De momento son sistemas en los cuales nosotros no nos podemos fiar con este tipo de marketing que realizan. Fijaros, descuentos de un 70% directamente con Qubit House. Y aquí tenéis, pues, por ejemplo, también en coches de lujo, 60%. Y multitud, que podéis ver, bueno, viajes, bueno, todo. Que esto es un proceso en el cual, pues, bueno, son sistemas que siempre se crean de una misma determinada manera. Empiezan a realizar también eventos por todo el mundo para generar ese marketing de, bueno, fiabilidad. De que están mostrando su cara. De que los estéis viendo en persona. De que, bueno, todo ese tipo de ámbito que, bueno, nosotros no nos queremos absolutamente nada. Y espero que muchos de usuarios, pues, comparéis con otro tipo de sistemas del pasado. Y determinéis, pues, que este tipo de sistemas no son para nada fiables para invertir. ¿Bien? Pero no solo eso. Si nos vamos directamente un poquito a lo que nos van comentando. Bueno, actualmente este tipo de sistemas en sus redes sociales. Nos damos cuenta que vídeos, los cuales a 2 de octubre nos indican. Pues, bueno, lo que habéis visualizado anteriormente. Totalmente todo vídeos de lujos donde la gente, pues, se queda anodada, se queda como impresionada. Como, oh my god. Bueno, sistemas y usuarios, pues, que, bueno, cada uno sabrá excelente. Bueno, si son usuarios totalmente de verdad o si son directamente creados por ellos. Y, bueno, eso ya cada uno, pues, sabrá lo que desee. Pero, lógicamente, en el vídeo de presentación que habéis podido visualizar, pues, porque nos muestran un sistema en el cual nos están inculcando material de lujo y todo este tipo de casas, coches, viajes. Pues, eso ya cada uno sabrá. Pero no solo eso. Vamos directamente un poquito a un vídeo que nos está dedicando aquí, que fue su primera oficina en Gran Bretaña. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te muestran directamente aquí el vídeo de una oficina en Gran Bretaña, te das cuenta que, bueno, vas a la descripción, no encuentras directamente en todo el vídeo la dirección y le pregunta aquí a un usuario dónde o directamente en Londres cuál es la dirección exacta. ¿Cuál es la dirección exacta de esta oficina? Si tanto la veis, ¿no? Directamente creado, directamente allí, y, bueno, tenéis ya una oficina allí, no se ve directamente nada de la dirección de ahí de Gran Bretaña. Pero no solo eso. Vamos a usuarios externos de otros blogs, comentarios de la red, actualmente, en 2020, en octubre, que, pues, evidentemente, vais a determinar. Bien, tenemos aquí directamente una página, Behind BLM, donde también nos muestra que es un sistema Ponzi. Bien, nos lo está directamente inculcando directamente en el título, con un 250% de raise, un trading Ponzi. Bien, pero si nos vamos directamente un poquito en la descripción y leemos un poquito de opiniones al respecto, nos damos cuenta que hay una opinión en la cual nos indica que es, Cubitech es un Ponzi, bien, y nos indica que es totalmente falso ciertas documentaciones que nos están publicando directamente dentro de la propia plataforma con auditorías como Ernst y Yoing, ¿vale? Yoing, perdón, y en el cual, bueno, pues, nos están diciendo que lo intentaron confirmar con la compañía, bien, con la compañía de auditoría, y se dieron cuenta y confirmaron que la firma estaba totalmente falsificada, bien, con lo cual, hay usuarios ya visualizando directamente, bueno, indagando un poquito más acerca de esta, bueno, plataforma en la cual nos indica que vamos a tener rentabilidad, y lógicamente todo falso, bien, y ellos muestran un poquito también incluso el link del documento, bien, nosotros lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y lo vamos a mostrar de aquí. Esta es la empresa que hemos acabado comentando antes, la EY, bien, que la tenéis aquí, y lógicamente sale la entidad empresarial de Cubitech, que lógicamente eso sí que es verdad, que bueno, tiene una entidad empresarial Cubitech con un equipo directivo, faltaría menos, ¿no? Faltaría menos que no sepamos dónde va a ir nuestro dinero, pero lógicamente, fijaros cómo este tipo de documento que indica la auditoría, las firma, parece ser que ellos lo han confirmado, la firma de aquí es totalmente falsa, bien, con lo cual, mucho cuidado al respecto, porque no solo eso, sino también hay otros, bueno, opiniones de otros usuarios en los cuales también indican que es totalmente un esquema ponzi, totalmente cutre, bien, es un esquema ponzi muy, muy, muy cutre, donde se ha realizado muy mal, ¿por qué? Porque evidentemente estamos ante sistemas de hace años atrás donde nos estaban intentando vender todo este tipo de lujo, de coches, de viajes, de descuentos de casas, ¿quién se cree todo esto? ¿Quién te va a regalar 200% de rentabilidad y encima te va a hacer descuentos en casas de lujo del 70% o en coches de lujo del 60%, pero estamos locos, estamos locos, gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de sistemas. Si nos vamos a otro tipo de blogs, opiniones directamente hace dos días, el 1 de octubre, esquema piramidal muy mal montado, totalmente de acuerdo, es un esquema piramidal a nuestro punto de ver, oculto, evidentemente, donde nos están diciendo esa tecnología cuántica, pero muy mal montado, con palabras llamativas para atraer a la gente con tecnología poco conocida y algunas inexistentes y se ríe. Es que es normal, es para reírse en este tipo de sistemas. Con lo cual, muchísimo cuidado al respecto y cualquier usuario, pues que tenga esa incertidumbre o indague directamente en la red, intentar buscar esa positividad, simplemente indicar desde aquí que la va a encontrar. La va a encontrar porque todo este tipo de sistemas hay una rentabilidad detrás debido a conviértase en un afiliado. Bien, con lo cual, como lleva un sistema de red networking, lógicamente, positividad, vas a encontrar multitud de sistemas y multitud de blogs y multitud de canales de YouTube en los cuales se quieren beneficiar a través de otros usuarios. Lógicamente, nosotros somos un canal en el cual siempre estamos exponiendo todo este tipo de sistemas. Nunca vamos a emitir nuestro enlazo de afiliado en este tipo de plataformas, aunque veréis muchísimos usuarios o muchísimos canales de YouTube en los cuales se benefician y sacan bastantes ganancias a través de otros usuarios que luego acaban en estafa y les da totalmente igual. Con lo cual, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de plataformas. Y, muy atentos, os vamos a dejar directamente en la propia descripción del vídeo una reseña de Cubitech en lo cual, pues bueno, podéis visualizar opiniones de usuarios, la dejaremos, la gente que comente, que visualice un poquito nuestra reseña y que, bueno, que haya un feedback directamente también en este vídeo, en ese apartado también de Cubitech en el blog, en la cual, pues espero que dentro de un tiempo cualquier usuario que tenga esa duda, visualice ahora mismo este vídeo y esté abriendo los ojos y determine que no es un sistema para invertir. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda, que os ayude también un poquito para relacionarlo con otro tipo de sistemas que en el futuro van a ser directamente, bueno, publicados directamente, haremos directamente comparativas para que cualquier usuario, pues tenga esa duda y, lógicamente, no invierta. Es un sistema que, actualmente, lo digo, no es estafa porque no se ha quedado con el dinero de nadie, parece ser que todavía no, lógicamente tiene muy poco tiempo y, lo he dicho anteriormente, va a pagar, ¿vale? Pero eso no significa absolutamente nada. Con lo cual, espero que os haya servido de ayuda, un like por ello, no os olvidéis de suscribiros al canal para este tipo de vídeos o para otro tipo de vídeos, os vamos a dejar ahora mismo, tenéis ahora mismo en pantalla otro tipo de vídeos en los cuales existen otro tipo de plataformas totalmente ilícitas en la red, no todo, lógicamente, es estafa o no fiable para invertir. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.